Hola, me llamo Eva. Tengo este año y estoy en segundo B. Hola, me llamo Carmen. Tengo ocho años y estoy en segundo B. Hola, me llamo Sully. Tengo ocho años y estoy en segundo A. Hola, soy Lidia. Tengo ocho años y estoy en segundo B. Hola, soy Fabián. Tengo ocho años y estoy en segundo A. Hoy vamos a hablar sobre Marte. ¿Sabíais que Marte tiene una montaña que es la más alta del sistema solar? ¿Se llama Olimpo y es un volcán? Marte es el cuarto planeta del sistema solar y el penúltimo planeta rocoso. ¿Sabíais que Marte era un dios y tenía los dos ojos rujos? Y por eso se llamó así Marte, porque el planeta Marte es de color rojo y sus ojos también. Una vez un meteorito cayó al vuelo sur, ese trozo descubrieron que Marte hubo vida. Aquí tenéis un ejemplo del hierro meteórico. Os vamos a decir cómo lo hemos recogido. Primero ha caído un meteorito. Luego ha llovido y se ha metido por los canalones. De ahí lo hemos recogido con un imán muy potente, como por ejemplo este. ¿Veis? Ahora quiero que me contestéis a esta pregunta. ¿Vosotros creéis que estas dos imánas son demasiado potentes para coger este hierro? Bueno, vamos a comprobarlo. Este hierro no es demasiado potente. Este tampoco, pero este sí es potente. Yo voy a decir lo que necesitamos para este experimento. Un plato de arroz, hierro meteórico y un imán. Yo voy a echar un poquito de hierro meteórico. No caes. Y ahora lo voy a remover. Espera. ¿Dios, a tarde? ¿Dios, a tarde o a tarde o a tarde o a tarde o a tarde? ¿Veis? Aquí está el hierro meteórico. ¿Dios, a tarde o a tarde? ¿Dios, a tarde o a tarde? ¿Dios, a tarde o a tarde? No, 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 no.